Oficial de los equipos al terreno de juego, aquí están los aficionados recibiendo al Herediano, recibiendo al Deportivo Zapriza en un ambiente realmente espectacular. No está al 100% lleno, pero me atrevería a decir que está aproximadamente a un 90-95 el Estadio Eladio Rosabal Cordero. Aquí está el recibimiento de los aficionados al Herediano y al Zapriza. Ambiente espectacular en la casa de Don Eladio, el primer partido de la final Herediano frente al Deportivo Zapriza. Maynor Díaz, asistente técnico, respondió la gente, Maynor. Sí, buenas noches. Primero quiero aprovechar para mandar un saludo a Arón, que está cumpliendo años en Santa Bárbara, también a Lupita, que cumple 11 años en Alajuela, y mandarle un gran saludo a Denisse y a Noriel allá en Grecia. La verdad que sí, pese a la lluvia, es un gran ambiente, ambiente de final, y esperamos hoy dar el primer paso para lograr el objetivo. ¿Mismo esquema que el que vimos frente a Limón? Sí, sí, yo creo que el equipo fue muy ofensivo, buscó por los costados lo que normalmente le gusta a este equipo, y lo hizo bastante bien, y bueno, por eso optamos por repetir la alineación. Por último, Maynor, usted me decía que quería enviarle un mensaje a Don Hernán Morales. Sí, sí, no, decirle primero saludar a Don Hernán, y si supiera el gol que todos quitan el día que jugamos la semana pasada, bueno, no le deberían transmitir el partido. Bueno, gracias Maynor Díaz, asistente técnico del equipo Herediano, Juan. Sí, los equipos están en este momento saludándose, aprovechamos para saludar al implicado de este último comentario de Maynor Díaz. Aquí está Oscar Segura con las formaciones el día de hoy entre el Zapriza y el Herediano en la gran final nacional, Oscar. Buenas noches, Juan, así es, y para todos los amigos televidentes, vamos a repasar las formaciones de ambos equipos, como saltan para esta gran final del campeonato entre el conjunto Herediano y el Deportivo Zapriza. Vamos de inmediato con las formaciones de este compromiso. Aquí tenemos la formación del Correjunto en el Díazno, con el número uno, Leonel Moreira. El 99 será para Keiner Brown, con el 21, Pablo Salazar. El 26 para Leonardo González, con el 29, Esteban Ramírez. El 77 será para José Leditón, con el número 23, Víctor Duñez. Y con el número 19, Jairo Arrieta, en la formación del Club Sport Herediano, del director técnico Hernán Metcourt. El compromiso que enfrentarán este primero de la final ante el Deportivo Zapriza. El juego, que está pactado para las 8 y 15 de la noche, será dirigido por Henry Bejarano. Pero ante la formación del Deportivo Zapriza, que aquí posa para los diferentes medios de comunicación, aquí también el árbitro central, el señor Bejarano, acompañado por Juan Carlos More, Rafael Andrade y Juan Gabriel Calderón. Los hombres que tienen a su cargo impartir justicia en la cancha del estadio, Eladio Rosabal Córdeno. Con los capitanes, con Danny Carvajal y también con Randalazo Feifa, para la respectiva Rifa, antes del arranque del partido, ya con estos actos de protocolo próximos a concluir, para que venga el arranque del juego en este partido determinante por el título nacional. Y aquí tenemos la formación de la Zapriza, el técnico Carlo Watson, que envía con el número 1 al guardamento, Danny Carvajal. El 23 será para Jordan Smith, con el número 6, Heiner Mora. 3 para Julio Cascante. El 14 para Jake Elmedina, con el 18, Dave Mayri. Con el número 33, Jalon Hadden. Con el 25, Christian Martínez. El 10 será para Marvin Angulo, con el 7, Ulises Segura. Y el 26 para Daniel Corindres, en la formación del Deportivo Samprisa. Ya prácticamente todo está listo, compañeros. En la parte baja, Fabián y Juan Ullo. Bueno, ya se dio la Rifa, se bien lo señala Oscar. El equipo sapricista ha ganado la Rifa y escogió de izquierda a derecha la pantalla de su televisor. El cuadro rojo y amarillo a la inversa, pero los florencés irán con la primera ofensiva en esta gran final del campeonato costarricense. Algunos detalles importantes, la situación de los patrocinadores que van saliendo poco a poco, la seguridad, los fotógrafos. Esto es lo que se está en este momento esperando que se acomode todo el mundo para que inicie acá en el Estadio Radio Rosabal. Por tener una final más entre el club de Sport Radio, se irá la quinta final entre el heredero y el Zapriza, Fabián. Sí, correcto, Juan. Solo un par de espacios en el sector norte quedan vacíos en este Estadio Radio Rosabal Cordero. Lo que divide la barra del herediano con el resto de aficionados, para decirlo de alguna forma. Y Oscar Segura, todo está listo. Ojalá que esta noche tengamos un buen espectáculo en el primer duelo de la final. Herediano Zapriza en la casa de Don Eladio con la narración de Oscar Segura. Bueno, aquí está todo listo entonces para el inicio de las acciones. Vamos a ver el conjunto herediano, el cuadro florense que va a mover la pelota en el arranque del partido. Chequeando con los asistentes aquí el señor Henry Bejarano. Ya pone el cronómetro en cero, vendrá con el silbatoso para que arranque la final. Comienza la fiesta del fútbol. Comienza ya el partido entre el club Sport Herediano y el deportivo Zapriza. En este primer duelo de la gran final, el primer balón del partido es para el conjunto herediano. Que entrega atrás el servicio para que domine Keiner Brown. Y Brown atrás por el guarda venta, Leonel Moreira. Las salidas de los rojo y amarillos, se le pega Moreira. El balón que va a quedar por un costado, intenta rescatarla. Leitón no puede. El balón se perdió y será saque de costado que tiene el conjunto Zapriza. Con el cambio de juego que viene ahora para que domine Keiner Brown. Keiner con una marca encima. Falta. Ahí falta. Indica el árbitro. Se cobra ya el tiro libre con Medina. Medina entregó por un costado. Arranca la posibilidad para Ulises Segura. Segura se mete al área. La barrida sobre Ulises. Esto que le corto la tiene Zapriza en el remate que llega. ¡Fuera! El remate de Marvin Angulo se va por fuera cuando tuvo la primera gran oportunidad del partido de Zapriza. En una gran acción de parte de Ulises. Llegó Christian Martínez y Angulo que remata por fuera. Uno diría que en primera instancia el que la tiene es Christian Martínez. No puede rematar, pero una muy, muy buena combinación del Deportivo Zapriza por el costado izquierdo. Arranca con buena dinámica, buen pasabola. Se juega con marca, presión por todo lado. La perseverancia de Ulises Segura es la que lleva esta gran jugada por parte del Deportivo Zapriza. Bueno, aquí está entregando atrás para el guarda. Lamenta Moreira a la salida del conjunto herediano tirando la pelota por el costado. Le busca Víctor Elma Purúñez. Toca de cabeza, lo deja para Sánchez. Arranca con este malo. Lo votaron a Sánchez. El árbitro marca la falta. Hay tiro libre que le pertenece al conjunto herediano. Bueno, y Heiner Segura por el costado izquierdo. En la marca ya hablábamos del potencial ofensivo que presenta el herediano con la salida de Ramírez por ese costado. Y lo mismo Sánchez que es muy veloz. Y hoy ubica un hombre de mucha marca como es Heiner Mora como volante lateral de la izquierda en el Deportivo Zapriza. Bueno, aquí se va a cobrar el tiro libre. La ejecución será para Rantanazo Feifa. Que es el hombre electo para cobrar este tipo de jugadas para los tiros libres. Para la táctica fija que ven a Sofeifa. Feifa metiendo en el centro que se va muy pasado escoltando nada más el balón. Jordan Smith se perdió el fénico en el saque de portería que tiene el Deportivo Zapriza. En este arranque de la gran final, apenas en dos minutos de este compromiso. Ya tuviera muy claro el Zapriza para abrir la cuenta. Gana el Rosamal Cordero con Marvin Angulo. Se va a venir el cobra para el guardameta Carvajal. Y el planteamiento de Zapriza hay que anotarlo igual al partido que hizo la semana anterior acá. Con la misma dinámica, tres hombres atrás y los volantes laterales que suben mucho, suben mucho. Bueno, aquí está el servicio para Marvin Angulo. Llega sobre derechamente el centro Ramírez. En el rechazo Esteban Ramírez, hermano, que va a quedar en el medio. Un hombre que salta y falta. Infracción cometida por Jairo Arrieta, dice el árbitro. Le hizo el banquillo aquí a Jailor Caden. Le comete la falta y hay tiro libre que le pertenece al Deportivo Zapriza. Sí, hay preocupación, Oscar, en el cuerpo técnico del Zapriza. Por cómo cayó el volante de contención. Juega en volante de contención del equipo del Deportivo Zapriza. En esa acción ya ingresó el médico Esteban Campos. Bueno, vamos a ver qué va a deparar esta situación, esta falta que le cometen a este buen jugador que ha tenido unas muy buenas participaciones con el equipo Morado. De las mejores sorpresas en la recta final del torneo Costa Rica. Es que, compañeros, ustedes también comentan en sus primeros minutos de esta gran final del torneo nacional. Sí, va a haber una disputa bastante interesante, podríamos decir, como lo planteaba Leo. Geiner Mora, Ulises Segura contra Esteban Ramírez y José Sánchez, ¿verdad? 12 jugadores en ambos equipos que suben constantemente al área rival y ellos estarán disputando esa posibilidad. Y también la marca que ambos tienen que poner para que precisamente quienes estén al frente no lo logren. Es lo que notábamos, sí, antes, la experiencia de Geiner es la que puede marcar la diferencia, el control. Es un mano a mano que va a buscar Sánchez principalmente, que los pueda controlar el experimentado mediocampista. Sí, yo esperaba un Ulises más jugando de media punta, pero sí, se va a recostar mucho por la izquierda para contribuir, me parece, en marca con Geiner, seguro. Perdón, con Geiner Mora. Bueno, aquí está Jaylon saliendo del terreno de juego, parece que va a continuar, no, pero bueno, fue la indicación que hizo el doctor Esteban Campos. Aquí viene el cobro del tiro libre para el deportivo Zapri se ha colocado Marvin Angulo. En la ejecución Marvin tira la pelota al área para Mayri y primero el rechazo de parte de los heredianos, aquí reventando el fénico. Le abusca a Víctor el Mambruñez, toca de cabeza. El balón se perdió en el lateral que le pertenece al cuadro Zapri Sista. Con esta ejecución ahora de Jordan Speer. Sobre derecha vendrá el cobro para los morados. El fénico para Colindres, que recibe con el pecho, se acomoda Colindres, mete el cambio de juego, buena pelota para Geiner. Geiner llega, tira, fuera. El remate de Geiner Mora se va cerca. Otra llegada más del deportivo Zapri. Lo puedes anotar más, como un 3, 4, 2, 1. Por ahí anda lo del Zapri, con mucha dinámica. Esta libertad que tienen los jugadores de los costados para incorporarse, Mora y Mayri, es fundamental para lo que está ensayando el deportivo Zapri. Aquí viene el balón que va buscándolo. J.K. Medina de media vuelta rechaza. El fénico ahora en el cabezazo de Esteban Ramírez. Queda la bola para Oscar Esteban Granados. Granados tocando atrás a la servicio en línea defensiva que tiene ahora Keiner Brown. Y Brown todavía más atrás para el dominio del guarda. Venta Moreira, que ya rechaza largo este balón que devuelve Julio Cascante. El eférico ahora para Jordan Speer. Toque de cabeza, Marvin Angulo. Para Colindres, que está adelantado. Lo sorprende N. N posición prohibida será. Cobre entonces de tiro libre a favor del ecuadro herediano. Bueno, aquí está la reiteración de la jugada. Como sorprende que adelantado a Daniel Colindres. Y el tiro libre que ya ejecute el team for instance en esta salida que tiene Keiner Brown. Brown de cantos. El eférico toca en el corto para que venga Pablo Salazar. Saca el eférico para González. Y González de inmediato arriba para Caiba Arrieta. Que no puede. Le queda el mambo. Se viene Víctor Duñez con la pelota. El mambo toca el área muy fuerte. El servicio le queda. A la guarda meta, Dani Carvajal. Jugando bien el área en la incursión que venía de parte de José Leito. La salida es con Keiner Mora sobre banda izquierda. Se viene Keiner. Toca arriba para Colindres. Llega primero la marcación de Keiner Brown. Entregando atrás el servicio para Moreira. Que rechaza. Aquí reventó la pelota. Leónel salta. Ahora Jake el Medina comete falta. Y tiró libre. Le pertenece al club espor. Herediando la infracción que metía sobre Jairo Arrieta. Bueno, aquí el árbitro llega a poner pase en el ambiente. Se querían calentar los ánimos también en el terreno de juego. Está jugada el mambo para Leitor. Pero está interguardo a meta Dani Carvajal. Después de la primera llegada al herediano. También quiere meterle dinámica al conjunto rojo y amarillo. Y es lo que hablábamos de Víctor Duñez. Que puede ser un hombre con asistencia. Con pase gol. Se entró de Asofeipo buscando a Víctor Duñez. Aparece el primero. Cascantes en red. El hombre que cae en el área. Dice que no hay nada del árbitro. Rechaza el deportivo. Esa prisa salida con Marvin Angulo. Bueno, pero está aquí nada más para alejar el peligro. Reventó Angulo. Vamos a ver la jugada. No, pero me parece que se cayó. Solito aquí es Jairo Arrieta. Solito se cae. Oscar, el banquillo y Alvin. Y el banquillo y el Zapriza piden la tarjeta amarilla. Me parece que hay un intento de engañar al árbitro central. Pero no lo considera así el central Henry O'Hara. Me parece que lo hace un poco teatral también. Por eso el reclamo del banquillo y del deportivo Zapriza. Parece que al final Arrieta es el que busca la falta. Bueno, aquí toma el esférico. Ahora Jordan Smith. El balón rebotado. Jordan que no llega. De atrás el rechazo de Cascante Falta. Dice el árbitro de Jordan Smith. Sobre José Leitona y tiro libre. El M3 del club es por Herediano. La ejecución que vendrá sobre el sector izquierdo. Ya en territorio de los zaprisistas. Tenemos la falta. Llegó primero la pierna aquí de Leitona. Por la pelota Sánchez. Es con el centro. Rebota con... ¡Gol! 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 El club es por Herediano. ¡Gol! 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 De Jairo Arrieta. Aprovechando el centro de Sánchez. ¡Qué bien se ubica Jairo! Le ganó la partida a los defensores de la zaprisa. Cambia la dirección de la pelota de la banda al fondo. Y en apenas nueve minutos. Como lo vemos en la repetición, Lango ya. Herediano le está ganando uno por cero de zaprisa. Son cosas que repetimos, pero es que está muy claro, ¿verdad? Lo que hace el equipo rojo y amarillo. Primero la ejecución rápida. No toma mucho tiempo a Sofeifa. ¿De cuánto es el pase? ¿Unos 50 metros? Lo vamos a medir, Alvin. Lo vamos a medir porque yo creo que es un pase extraordinario. Y lo que hace Esteban Ramírez todavía mejor, ¿verdad? Nada más recepciona y saca el centro. Lo que le permite la agilidad en el movimiento Arrieta para conectar y poner el primer gol del partido. Sí, el movimiento que también hace Arrieta para eliminar y ganarle la pelota a Cascante, que era su marca. Se adelanta y logra un toque magistral. En el trazo largo que hace el jugador a Sofeifa, ubica muy bien a José Sánchez, que tiene ventaja. Que Heiner Mora se queda parado, observando nada más cuando llega la pelota a la recepción y saca un buen centro. Ahí hay error de marca, darle esa ventaja a Sánchez que reciba. Claro, después de un gran trazo de muchos metros de parte de Sofeifa, para que luego viniera ese centro y la buena ubicación. ¿Qué hablábamos de Arrieta? Arrieta se mueve muy bien en el área. Trata de saltar o sacar las marcas y fue lo que hizo con esta muy buena anotación que pone a ganar ya al equipo herediano. Y este conjunto florence que abre el marcador al minuto nueve. Atención. Que abre el marcador al minuto nueve. No abría el marcador tan rápido en una final desde hacía 37 años. Para ver al herediano ganar en una final tan pronto, hay que devolvernos al 20 de febrero de 1980 en el Estadio Nacional. Cuando Marvin Obando, a los 18 segundos, abrió el marcador. Bueno, aquí tiro a la esquina Sky, que se cobra para Sofriza. Con el cobro de Marvin Angulo, aquí está la ejecución de Marvin. Y en el desvío, el parte del cuartamento de Boreira. Bueno, dice el árbitro que hubo falta sobre el portero herediano. Hay tiro libre que le pertenece al conajunto Roque Amarillo. Con este servicio, aquí tenemos la repetición de la jugada. La falta fue de Heiner Mora, dice el réferi. La salida que se viene para los florences. Aquí está movilizando el refénico Randa Lazofeifa. Mete un trazo largo. Cungle, la pelota, Ñe, Kelmetina. Y le queda la cuarta meta, Dani Carvajal. Resolviendo aquí el capitán de los morados. Que tomará la salida para el equipo de la visita en el Rosobal. Cordero rechaza. Carmichael aquí viene buscando ahora Colindres en zona ofensiva. Rechaza Keiner. Gana la partida, Christian Martínez toca en el corto para el remate de Ulises. Que se va por encima del horizontal. Quiso sorprender Ulises. Le pega rápido y el balón arriba le saque de puerta. El intento que vino de segura en este último ataque de parte de los zaprisistas. La salida desde el guardamento a Moreira. Levantó el refénico para que reciba Pablo Salazar. Logra matar con el pecho la pelota. Entrega a la frente. Corta el cuadro zaprisista. Queda el rebote para Marvin Angulo. Que cruza este servicio. Primero aparece Oscar Esteban Granados. Y viene con el balón dominado. Ahora Pablo Salazar de media vuelta. Rechaza el cabezazo de Jordan Spinn. Esmire tocando. Le corta para Marvin Angulo. Parecía falta sobre Angulo. El árbitro dice que no. Y viene movilizando ahora Leonardo González. Ahí otra jugada más. El árbitro indica que no hubo falta. Será lateral. Y otro enfrentamiento más, ¿verdad? Entre Angulo y González. Ojo con esa disputa que hay en el terreno de juego. Esta primera me parecía falta, ¿no? Ya después se da esta acción. Y el árbitro únicamente marca saque de costado. Ahí falta. Otra más. Ahora que me tira sobre Heiner. Ahora tiro libre. Se viene a favor del deportivo Zapriza. Inmediatamente van los tres centrales de Zapriza. Altos, ¿verdad? Que ya han demostrado que pueden sorprender en el juego aéreo. Y el otro que se incorpora es Heiner Mora. Bueno, aquí se ve la que con suena el balón para Heiner. Primero. El rechazo de cabeza y bandera. Arriba de parte del asistente indicando. Tiro libre a favor del conjuntor adriano. Cuando lo sobreprenden adelantado. Sí. Arranca un poquito antes. Aquí Heiner Mora. Estaba en posición prohibida. Queda el rebote ahora para los florences. Con González. González entregando con José Leito. La tiró muy larga. El recorte es bueno de parte de Dave Mayri. Mayri jugando para el centro. Ahora con Ulises Segura. Segura que arranca. Se lleva la pelota. Ulises va al choque. La pierde con Pablo Salazar. Llega con Indre. Gana el eférico. Lo tiene Daniel. Y con Indre esto. Camal para Jordan. Espina y lateral. El emperador es el conjunto herediano. La jugada sobre banda izquierda. Para el cobro de este saque de banda. Walmart. Que tiene el cuadro florence. Y lo tenemos a Marvin Angulo. Le ha quedado debiendo Angulo. El saprisa en esta cuadra angular. Bueno aquí rechaza. Muy diferente a la del torneo anterior. Cuando creo que marcó tres goles. Par de asistencias. En esta no le ha ido también a Marvin. Aquí está el balón atrás. Ahora que venga Heiner Mora. No diga Heiner. Hay lateral que tiene el cuero junto herediano. Dice que la posición que lo pone Carlos Watson ahora. Es la que le está afectando. Hoy pareciera estar ubicado en el puesto que sí le sienta. Puesto que sí le sienta. Ahora no se ve en el saque de costado. El cobro será para Ramírez. Entregando al área el desvío de Jader. Cascante. Que rechaza. Mayni. Tiene que meter el cabezazo defensivo a la salida de Marvin Angulo. Falta del Mambo Núñez. Cuidado. Y si no para Tarjeta. La acción del Mambo cortando la jugada. El árbitro únicamente con la llamada. Tensión es para Víctor Núñez. Tiro libre que le pertenece al Deportes. A mí me parece que tiene de Tarjeta. Sí, claro, claro, claro. Es de Tarjeta. Sí, más que va en salida con posición de pelota. Y la forma en que le mete la mano. Me parece que ameritaba la Tarjeta Marilla. Es que no es agarrar la camisa, ¿verdad? Sí, porque Marvin Angulo en este momento se resiente de su ojo izquierdo. Y también el cuerpo técnico del Zapriza pide otra vez la Tarjeta Marilla. Porque sí me parece que dentro de la circunstancia el Mambo le fue al cuerpo a Marvin Angulo. 0-1 del partido. Bueno, aquí se ve en el pelotazo largo. Rechaza Salazar. Quedó el rebote para Leonardo González. González al frente para el Mambo. Primero el rechazo defensivo. Y posición brevina de Víctor Núñez. Oscar. El cobro del tiro libre que tendrá el Deportivo Zapriza. Adelante, Joseph. Y en este marcador parcial es la primera vez que el Herediano le está ganando un partido de final nacional al Deportivo Zapriza. En los 549 minutos previos al gol, Herediano nunca estuvo arriba del Zapriza en un partido de final. Y de momento está ganando el duelo 1-0 ante el conjunto morado. Bueno, se va a cobrar tiro libre a favor de los zapricistas. Esta fue la falta que comete Oscar Esteban Granados sobre Ulissa Segura. El árbitro muy cerca la indicó a favor de los morados. Se cobra ya la tiro libre. Balón al área para Cascante. Pinto el referifalte. Infracción de Julio Cascante sobre Pablo Salazar. El árbitro la marcó a favor de los florences. Bueno, aquí tenemos la reiteración. El centro que viene de Marvin Angulo. Bueno, ya había caído Solazar, pero hubo un empujón anterior de parte de Julio Cascante. Llegó la pelota para Leiton. Leiton en el corto ahora con González. González para Leiton. Otra vela tiene Leonardo que va al ataque. Llega González. Saca la marca. Entrega su servicio para Heiner. Rienda que se equivoca. Rechaza en el fondo Heiner Mora. El balón que llega para Daniel Colindres. Aparece en el servicio de Marvin Angulo. La vida es Heiner Browne, pero el rechazo. Hay falta de Colindres. Tiro libre. Le pertenece al cuadro Rocky Amarillo. Le toca un papel difícil, ¿verdad? A Colindres. Tiene que ir a pelear como hombre más en punto estos balones. Evidentemente aquí no está bien. La pelota, la falta es clarísima de Colindres. La infracción de Daniel. Ya se cobra el tiro libre para Herediano. Que gana el partido 1 por 0. Llegó el esfénico para Jordan Spears. Sobra derecha. Jordan que levanta la pelota. Rechaza la atrás. Va a quedar Ulises. Tiene la pelota. Seguramente el trazo para Marvin Angulo. Que corre. Intenta llegar. Logra salvar la pelota. La tiene Marvin. Retrocede ahora para que venga. El contacto de Christian Martínez. No puede en uno. El rechazo que viene de Leonardo González. La baja Jair Arrieta. Para el Mambo Núñez. Entrega el servicio para Jair. Va a llegar primero Julio Cascante. Y Cascante atrás para el cuarto. Fundamenta Dani Carvajal. Que ya rechaza el esfénico. Lo tiró a medio terreno. Vuelve a recuperar Herediano. A Sofeifa. Cambiando de costado para José Sánchez. Que se viene a toda velocidad. Sánchez llega. Métale centro. El rechazo de Julio Cascante. Y viene complementando ahora Heiner Mora. Sin embargo la pelota queda cerca. Ramírez recupera Ramírez. Métale centro. Rechaza. Dave Mayri. Viene aquí reventando la pelota también Heiner Mora. Hubo a falta sobre Heiner. Pinto del árbitro. Pino libre. Que le pertenece al Deportivo. Hay que destacar verdad. Perdón. La subida de Esteban Ramírez. Muy oportuno. Justo a tiempo. Hace el relevo. El traslado de posición. Cuando su compañero ya pierde la pelota. Hasta ahí buscan siempre. El costado está apareciendo a Óscar Esteban Ramírez. Eso le iba a decir Hernán. Sigue siendo muy productivo ese ataque del Herediano por el costado derecho. Lo de Ramírez. El mismo Sánchez. Que sigue recibiendo libre de marca. Buscando sin complicarse el centro inmediatamente. Ahora hubo buena respuesta en la zona defensiva del Deportivo Zapriza. Pero es una zona donde el Herediano sigue sacando provecho. Bueno la ejecución de este saque de costado es para los zaprisistas. Jake el Medina. El hombre que va a cobrar. Ahora estamos en la final del Campeonato Nacional. Por ahora en ventaja el conjunto Herediano. Uno por sueno con el gol de Jairo Arrieta. Se va a ejecutar saque de manos. Será Heider Bonner el encargado. Entregando el balón ahora para Daniel Colindres. Cobre la pelota. Daniel mete el trazo cambiando por derecha. Ahora para que venga Jordan Smith. Mete el centro Jordan a la larga. Cabezazo defensivo. Viene completando ahora Pablo Salazar reventando el Fénix. Viene con todo Mayri toco de cabeza. Retrocede para la cuarta meta. Dani Carvajal. Ella controla en los 16.50 y busca la salida con Jake el Medina. Medina retando aquí la embarcación de Víctor Duñez. Sigue Medina. El balón. Segunda la barrida. En el que de Óscar Esteban Granados enviando por afuera. Reventando los gradríos del estadio. El adiós Rosabal Cordero. Saque de manos que se va a cobrar por intermedio de Heiner Mura. Va a poner en circulación el esférico. Entrega para Cristian Martínez. Martínez que la pierde. Recupera el Correjunta Herediano. Muy fuerte. Aquí el balón para Randall. A Sofaifa recupera Marvin Angulo. El balón es filtrado para Ulises. Es el rechazo que viene de parte del Correjunta Herediano. Y la acción en el contragolpe para Jain. Arrieta se le va muy larga. Aún así quedaba suelta el esférico. Saque recupera Jake el Medina. Entregando la brota para Jailón a Heiner. Y Heiner cambia de costado para Heiner Mura. Que arranca. Reta una marca. Se viene Heiner. Entrega el servicio para Ulises. Se viene seguro al ataque. Llega Andrés a prisa. Metiéndole centro. El segundo palo. No hay nadie. El Correjunta Morado. El balón se pierde. A la saque de portería para Herediano. No aparece nadie. Porque a mí me da la impresión. De que el que tiene que arribar. Es precisamente Jordan. Si lo hace por un costado Heiner Mura. En el otro tiene que hacerlo Jordan. Pero tiene el problema de José Leitón. Que se lo tiraron a la par a Jordan. Entonces cuando ustedes podrían observar. Cuando Herediano va en ataque. Ahí está Leitón a la par de Jordan. Llegó el esférico. Ahora para Randallazo Pfeiffer. Recupera Jailón. Un buen movimiento de cuerpo aquí para dejar la marca del mambo. Y se acompaña con Jake el Medina. Medina entregó para Ulises. Ahora la pelota es para Heiner Mura. Que mete un atraso muy largo. Aquí buscando la velocidad de Daniel Colindres. Que va a pelearla con Heiner. Brown la logra salvar al defensor. Pero viene auxiliante en la jugada. Lo hace bien Esteban Ramírez. La salida a Florencia con Granados. Granados retrocediendo para Heiner. Heiner todavía más atrás con el cuarto. Menta Moreira que termina. Reventando el esférico en esa altura. Es el rechazo que viene de Jake el Medina. La salida con Dave Mayni. Parece mal de que sobre Mayni. El árbitro da ley de ventaja. Le queda la pelota a Jordan. Se viene Jordan Smith al ataque. El cambio de juego. Aquí está la anticipación de Esteban Ramírez. Y Ramírez. Bueno. Buscaba la salida de Sánchez. El árbitro detiene el partido. Porque hay hombre tendido. Recuerda junto a Heiner. Y es el hombre que golpeó con Medina. En una jugada con Mayni. Como lo podemos observar. En esta jugada. Y ahí quedó lesionado el jugador Florencia. Sí Alvin. El banquillo Florencia protesta. De que cuando Zapriza estaba atacando. No detienen la jugada. Que cuando es Herediano. El que va en contragolpe. Henry Bejarano si detiene la acción. Y salió todo el banquillo del conjunto Florencia. A hacer la protesta. Te doy una razón. Que pienso yo por qué no hizo. Porque cuando se da la falta. Era Zapriza el que llevaba el ataque. En ese momento le concedió la ventaja al Zapriza. Después para la jugada. Habría que ver si está bien o no. Está bien esa parte ya. Sí. Eso es lo que le está explicando. Precisamente el cuarto árbitro. Los dos banquillos de Manuel. Bueno. Aquí está el balón entre dos. Termina reventando aquí. Y Heiner. Bueno fácilmente para que venga. El control de la cuarta. Venta por ahí. Y en la cortesía Moral. Las alineas con Heiner Brown. Brown dejando el balón para Esteban Ramírez. Ahora con rato a la sopa. Heiner. Aquí domina la marca que llega de Daniel Corintas. Se va a ser reventando por afuera. Al saque de costado. Que tiene el corejunte Rodiano. Y el Hernán Medford que busca mantener su invicto en finales de campeonato nacional. En cuatro juegos disputados. Hernán Medford nunca ha visto a su equipo perder. Acumula tres victorias. Y un empate. Ese empate con el Deportivo Zapriza en su primera final. Allá por el año 2004 en el Estadio Nacional. Cuando empató uno por uno ante el club Sport Herediano. Ha logrado 10 de 12 puntos en finales. Ahora aquí la revienta por afuera. Dave Magri. Lateral. Que tenga la favor de los Heredianos. Bueno, se vendrá el cobro de parte de Leonardo González. Saque de banda. Walmart. Que se va a cobrar a favor del Sting Florence. Con este 1 por 0. Ya prácticamente 24 minutos de juego. Aquí se mete el pambo. Toca el corto para González. González mete el centro arriba. Rechazo. Que viene de parte de Dave Magri. Y el balón que cruza lo recupera Ulises Segura. Segura se queda con el esfénico. Toca para Jeylon. Jeylon aquí con el movimiento de cuerpo. La pierda con Sánchez. Y barre con todo y falta. Y fracción de Jeylon. Bueno, esto me parecía para amarillo. Con la bula del mambo. Esta parecía para amarillo. También de Jeylon. El árbitro únicamente marca el estirón libre. Tenía cierta ventaja a la hora de manejar el balón. Hace un movimiento de más. Y la presión lo mata el joven jugador del Deportivo Zapriza. Pierde la pelota. Y termina cometiendo esas faltas. Que al herediano. Ya lo hablábamos con este jugador. Que es el que la reclama. Y el que las hace todas. Como es Azofeifa. Puede ser de suma importancia. Para los intereses del equipo. Evidentemente aquí hay mucha tensión a la hora de colocar la barrera. Vamos a ver los movimientos del guardameta. Ya queda satisfecho donde ubica precisamente a Heiner Mora. Que es el primer hombre en la barrera. No es el más alto, Alvin. No es el más alto. ¿Dónde están los dos más altos? La parte central. La parte central de la barrera. Y hubo con Randa que tiene una variante. Que se espera, se espera, se espera, se espera. Hasta que nadie vaya a ver el tiro libre. Y lo cobra, Oscar. A ver, aquí está la oportunidad para Herediano. Silvatazo del árbitro. Oportunidad Florencia. La gran final. Con el cobro que tendrá Randa a Azofeifa. Herediano que va al ataque. Aquí está Azofeifa. Le pegó. La deja en la barrera. Se quedó de media altura fácilmente para los apresistas. Sánchez. Que mete en el centro. Ayuntas. Vivo. El balón que pasa. Dave Bairi. Salazar. La saca de la línea. La saca prácticamente de la línea. En el remate de Pablo Salazar. Se salva el deportivo Zapriza. Y ahora hay falta cometida por José Leitón. Y buena acción. Apremiante para los Morados. En el remate de Pablo Salazar. Y Medina de la línea. La saca. Pero yo creo que hay un error garrafal de Dave Bairi. Otra vez. Vea dónde rechaza Dave. ¿Cómo va a rechazar ahí? A la gran y pequeña de su equipo. Eso es imposible. Casi logro. No está haciendo Herediano por culpa de Dave. Bueno, ahí estaba. También el asistente colocado. En la última raya. Estaba bien ubicado el asistente. Cuando quedó un hombre tendido. Creo que es Julio Cascante. Ustedes también me apoyan compañeros. Me parece que es el central del Deportivo Zapriza. Sí, correcto. Cascante. Que en esa serie de cabezazos. En las que nadie fue. Todo el mundo fue. Y al final entonces. Se saca de la línea. A parte de Medina. Pero ya se recupera. El defensa central del Zapriza. Y ahora se va a continuar con tiro libre. A favor del cuadro morado. Aquí está Jordan. Es mi Oscar. Sí, se viene el cobro de Jordan. Para reanudar el partido. Silvatazo del árbitro. Aquí está la ejecución de Smith. Smith metiendo cerca del área. Prácticamente en la media luna. Y rechaza a Víctor Duñez. El esférico suelto. La quedó a Jordan. Que remata. De larga distancia. Mucha potencia. Pero estaba bien ubicado. El cuarto de meta. Leonel Moreira. Se viene a toda velocidad. Ahora Medina la revienta por afuera. Ahí lateral. Que tendrá el club Sport Herediano. Saca de banda. Que se va a ejecutar a favor de los. Roquia Barillos. Con Esteban Ramírez. Tenemos un tiempo aquí. Esteban para reanudar el juego. En esta primera parte. La gran final. El fútbol costarricense. Ejecutando rápidamente Esteban. Dejando atrás el servicio. El centro del área fácilmente. El rechazo que viene de Mayri. Y se viene el bambo. Toca Núñez. Y rechaza a Mayri otra vez. Buscando el esférico. Ahora Randalas Ofeifa. El balón dividido. A ver quién lo controla. Porque se viene el bambo. Toca de cabeza. Llegó Sánchez. Heider que aparece. Pero se quedó con el esférico. Ahora Randalas Ofeifa. Ya la pierde. Armin Angulo adelanta mucho. La barrida. Con espalda de granados. Pero no quiere sacar hoy tarjetas. El señor Rigo Escarano. Se lo olvidaron. Yo no sé si hay una línea. De parte. Del señor Batres. De conversar más. No sacar las tarjetas y no sacar las tarjetas y guardárselas y guardárselas. Bueno si está en esa amarilla. Explícame cuál. Sí, sí, sí. Pero yo creo que se exceden los árbitros. Sí, después comienzan a sacar y sacar y sacar y sacar. Y después hay jugadas en donde el jugador cree que mejor se cobra una regla. Bueno, aquí está el servicio de Marvin Angulo. Bueno, aquí está el servicio de Marvin Angulo. Movimiento que se presenta en el área. El cobro de Marvin. Levantando este balón. El rechazo. Departo del conjunto de Rodiano. Aquí están las salidas de Víctor Elman Buruño. Se aprovecha Granados. Y Granados se viene a toda velocidad. Cruz a la frontera. Sigue Granados. Para ataque. Cruz. Este servicio estaba atento aquí. Para rechazar a Jeylon. Acá de N. Y queda la pelota otra vez por el conjunto de Rodiano. Granados se va al ataque. Mete en el centro. Otra vez Jeylon. Que rechaza el balón que queda por el centro. La recuperación es de Jairo Arrieta. Intenta dar esa vuelta. Ahora es Medina. El que termina sacándole Fénico. Buscando a Colindres. Colindres con la marca de Ramírez. Se viene Colindres. Cruz al medio. Sigue Colindres para ataque. Llegándole esa brisa. Extiende el servicio para Marvin Angulo. Angulo juega para Colindres. Que me parece adelantado. A que se viene Darien. No había posición para mí. Dale centro al área. Cabezazo que llega arriba. El intento de los morados. Con Cristian Martínez. Se va por encima del horizontal. Al saque de puerté. Y que no ha estado fácil. ¿Verdad? La penetración. El equipo herediano. Muy aplicado en la marca. Y esta le costó. Pero una buena maniobra del sapriza. Ojo. Y a que se viene rápidamente Sánchez. Muy fácil. El pelota para Jordan Spine. Que se viene con zancada larga. Toma el balón. Juega en el corto. Ahora para Ulises. Segura. Segura que levanta este esférico. Toca de cabeza. Apenas Keiner. Y Keiner deja el balón. Con Salazar. Para ese Moreira. Tenemos ya media hora de partido. Yo sé. Y Jairo Arrieta. Que acá revisando. Se une a una selecta lista de únicos jugadores. Anotando en tres finales. Arrieta se une a Víctor El Mambo Núñez. A Yendrik Ruiz. A Rolando Fonseca. Y a Víctor Cordero. Como los únicos jugadores que han anotado. En tres finales de campeonato nacional. Arrieta lo hizo en el invierno 2008. Verano 2010. Y ahora en este verano 2017. Estamos observando la repetición de esta falda de Jordan Smith. Si ustedes han visto el movimiento de don Carlos Watson. Reprobando la forma en que marcó Jordan. Le llamó la atención. Pero se viene de frente. González. De Leiton. Leiton que saque la marca. Mete a la área. El Mambo que llega. El Mambo la tiene. El Mambo contra Carvajal. El Mambo contra Carvajal. ¡Gol! ¡Duluclub es por Erediano! ¡Gol! ¡Gol! McDonald's de Víctor, el Mambo Núñez, el goleador histórico, el hombre del área, un hombre que tiene gol, saca Carvajal, remata, prácticamente sin ángulo en la banda adentro. Y en 31 minutos, Erediano 2, deportivos a prisa 0. Sí, es que lo que hemos hablado, ¿verdad? Sobre Víctor Núñez, es un jugador que puede que no tenga el gol, que no le aparezca, pero tiene el manejo, tiene la experiencia. Hace una gran jugada de corte individual para asegurar después el remate cortito por dentro. Y bueno, y hacer que todo el banco herediano explote. Buen pase este que estamos observando por parte de Leitón con porte externo de tres dedos, como le gusta a usted, Leo. Pues sí, el movimiento es muy bueno en el sentido de que en tiempo y espacio logra el Mambo Núñez ubicar la pelota. El pase es buenísimo, indiscutiblemente, pero también el movimiento esperando no quedar fuera de juego. Y luego no hay reacción de la zona defensiva, el deportivo a prisa. Y luego con toda su experiencia y calidad, Víctor, el Mambo Núñez saca la marca del portero y el 2 por 0 ya a favor del equipo herediano. Mambo es Mambo y Mambo es sinónimo de gol. Bueno, atención con este centro, la de rechaza de Infamairi. La bola va a quedar para Cascante. Que toque en el corte ahora para Josep, más bien para Heinder, Moreno. Josep Moreno no está en el terreno de juego. Sigue el cambio para Daniel Colindres. Colindres se viene al frente, llegando el deportivo a prisa. Aquí se viene Colindres, cobre el balón enfrente a Leonardo González. Sigue Colindres, tiene que entregarla para Jordanes. Jordanes puede meter en el centro, bueno, se enoja Colindres. El árbitro detiene el juego, está enojado con Leonardo González. Y ahora sí, bueno, sí traía las tarjetas amarillas. Aquí el señor Henry Vajerano, compañeros. Sí, tarjeta amarilla entonces para Daniel Colindres. Pues ahí estaban reclamando un golpe sobre el jugador del club espor herediano. Bueno, ahí está entonces la amarilla para Colindres, el futbolista primer amonestado en el cuadro morado. Y también en el partido, aunque ya deberíamos tener dos, tres amonestados acá por don Henry Vajerano. Sí, pero se le pasa la mano, ¿verdad? Colindres en su reclamo. Me parece que de forma muy airada y ahí la reacción del árbitro Vajerano para sacarle la tarjeta amarilla. Me parece que le sale barata incluso la amarilla de Colindres, ¿no? Por la reacción que tuvo con Leonardo González. Aquí está el trazo largo. Y un desvío, falta dice el árbitro. Bueno, yo se pable numéricamente de este gol de Víctor Ramón Morúñez. En 34 minutos, 2 por 0, le gana herediano. Sí, porque rompe varias marcas sinónimo de gol, decía Alvin Obando. Pues vamos en orden, 243 goles en campeonato nacional para Víctor Núñez, máximo goleador histórico. 15 goles ante el deportivo Zapriza en la carrera del Mambo. Además, hay que agregarle que son 85 los goles con la camiseta del Club Sport Herediano. Cerca del goleador histórico que tiene 99, Claudio Jara. 8 goles en finales. Víctor Ramón Morúñez es el jugador con más goles en finales de campeonato nacional en toda la historia. Y sí, rompe récord el Víctor Ramón Morúñez porque ya son en 4 las finales que ha marcado ningún jugador en toda la historia. El campeonato ha marcado en tantas finales como Víctor Ramón Morúñez que tiene ganando al Herediano 2 por 0. A ver aquí está el movimiento de balón de parte de Marvin Angulo, rechaza con todo Keiner Brown. Quedó la parada para Jair Arrieta, Arrieta la barrida de Mayri, quedó para Sánchez. Sánchez se mete en el área, Sánchez la llega en la última raya, engancha, toca atrás, gol. 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 Sánchez por el heredero. Gol. Gol. Gol De Oscar Esteban Granados Tras el servicio de José Sánchez La manda adentro Y Herediano en la final Y apenas en 35 minutos Ya golea la zapriza Le está ganando 3 por 0 A base de un buen fútbol De ganar esos mano a mano De saber encarar Vean que manera esta De José Sánchez De quitarse la posible llegada del defensor Lo engaña totalmente Queda de pie Queda con todo el panorama Y hace una asistencia fenomenal Para un hombre que llega prácticamente Para hacer esto Para disparar con seguridad Y poner un marcador que luce Pero muy abultado Uno se pregunta ¿Zapriza es un desastre? ¿O Herediano hace de Zapriza un desastre? Yo me creo que un Herediano Que hace de Zapriza Un desastre en defensiva Y por eso el resultado Herediano está ganando Por sus propias virtudes Y hace que Zapriza Se vea pésimo En el terreno del juego Zapriza comienza a tomar Posiciones Y no quiere que ninguno De sus jugadores Veo al técnico Así indicarlo Se vaya adelante Y lo defensa Y letal Efectivo el Herediano En estos primeros 35 minutos Con 3 anotaciones Y donde Sánchez Otra vez tiene protagonismo Como lo ubican Totalmente solo Vuelve a ganar línea de fondo Saca la marca Saca el centro Y en última instancia Aparece Granados de atrás Con esos segundos valores En una poca respuesta Que también ha tenido El deportivo Zapriza A nivel ofensivo Que lo ha intentado Pero no ha tenido La profundidad necesaria Como para poder sorprender A la zona baja El equipo Herediano Con buenos movimientos El Herediano Está destrozando Este Zapriza En esta primera parte Con estos 3 por 0 Y para este conjunto morado Hay que retroceder 20 años Para encontrar Al Zapriza Recibiendo 3 goles En una final De campeonato nacional 13 de julio De 1997 Estadio Ricardo Zapriza Liga deportiva La Juelense Le hacía 3 goles Al conjunto morado La última ocasión Que el Zapriza Se dio 3 En final nacional Bueno Que hay una falta fuerte Y tarjeta amarilla Aquí viene Le van a mostrar La cartulina preventiva A Esteban Ramírez Que le comete la falta Bolíza segura Y tiro libre Indica el árbitro A favor de los morados Que por esa falta Que comete Ramírez Ya habían otras faltas iguales Si No sacó la tarjeta Por eso es que uno le extrañe La actitud de los árbitros En el fútbol nacional Y no solamente Oye Henry Bejarano Ya lo decíamos Es como una regla Al inicio no se sacan tarjetas Exacto No se sacan tarjetas Que conversan Se llama la atención Pero con esas jugadas fuertes Que a veces se dan No debería ser No debería ser Bueno tenemos ya 38 minutos y medio En esta final La nacional Que gana Herediano 3 goles por cero Bueno Vamos también Con una información importante Porque Se viene la pelea De Jana Gabrieles Contra Natalia Spence El próximo sábado 27 de mayo A las 8 de la noche Por el canal a las 6 Recupera Jordan Smith 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 En el corte Ahora para Jane Lone Haden Y Haden Dejando atrás Otra vez con Jordan Jordan que le pega De pierda De derecha Levanta largo Arriba El ataque Para Ulises Que recibe con el pecho Pero se le va muy larga Y le queda fácilmente Al guardameta Y si hubo mano El árbitro de Ulises Segura en el control Así que se va a reanudar El partido Con un tiro libre A favor de los Florexes Es mejor seguir La pelota Pero si hay falta Si pero Pero si Tiene la posición De la pelota Para que parar Otras veces No pitan esas manos Si No 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 pitan Él sabe que hay una sanción Pero Dele fluidez al juego Si no Si no lo va a sacar Amarillo Para que Tiene el partido Aquí se viene El esférico Al ataque Para el Samrisa Colindres La pierde con Leonardo González Se recupera Mayri Mayri la tira larga Para Jordan Smith Que se viene sobre Derecha Contra la Jordan Contra Leitone Sigue Jordan Mete este balón Al área La tiene Dominada Ahora Chris Retina Con la fría Dominada La pierde Martínez Ahí lateral Que tiene el corre Junto El Ediano Se vendrá el saque De manos Ya cuando tenemos 40 minutos Estamos en la recta final De la primera parte En el estadio Eladio Rosabal Cobrando Leonardo González González buscando Leitone Que toca de cabeza El balón Dividido Lo gana Ahora Rampa La sofeita Lo envía Por fuera Y lateral Que le pertenece A la Samrisa Con el cobro Desde la derecha Para Dave Mayri Mayri Jugando para Julio Cascante Cascante Ahora para Jekyll Medina Y Medina Tocando por un costado Con el Heiner Heiner Que aprovecha Para irle al frente Le comete Le falta Y tiro libre Indica el árbitro A favor de los Apricistas Tranquilo Lo dicen aquí A José Sánchez Y el cobro Y el cobro Será para el cuadro Morado Que intenta Recortar distancias En este cierre De la primera parte Le falta Clarísima Aquí de Sánchez Sobre Heiner Tiro libre Que indica el árbitro Ya saliste Marvin Angulo Manos a la cintura Aquí para el cobro Pinto el referí Y el cobro Será para Angulo En el ataque Zapricista Marvin Muy fácil Para el cuarto Menta Leonel Moreira En 5.50 Sabes que el varón Y busca De inmediato El rechazo largo Tiene Midiendo el efénico Ahora Toque de cabeza Apenas Jairo Arriente Le queda De la cuarta Menta Dani Carvajal Carvajal Y Nicol Busquete Jordan Jordan Y conserva El efénico No tiene Smith De la tina Aquí larga Individualmente El trazo Muy fuerte Para Colindres Y el balón Se perdió El saque De portería Que tiene El cuadro Herediano Han sido muy poco Verdad Los servicios A Colindres Donde puede llegar A disputar Con cierta ventaja Muy incómodo Con largos recorridos Puede ser Que el jugador Termine desgastado Antes de tiempo Por estos Intentos Que hace Correr Contra los centrales Heredianos Cuando toca De cabeza Ahora el cuadro Rojo Marillo Balón Que le va a quedar A Dani Carvajal Carvajal Con este rechazo Devolviendo En el fondo Granados Recupera Rampa La sofeita El servicio Para Pablo Salazar Relato que el mambo Le apierta el mambo La gana Ahora Jordan Que vale Frente El desvío Que le va a quedar A Granados Con este servicio Atrás Tiene que Llegar Forzado Que la jugada Ramírez Entregar para el guardameta Moreira Que ya rechace El balón Que devuelve A una Dave Que duele El esférico Para Jordan Recuperando Herediano Jugaron Para el mambo El mambo Que mete El estrazo Para Arrieta Primero El guardameta Y capitán Y capitán Y capitán De la samarix Andani Carvajal Que de inmediato Busca la salida Con Jankel Medina Aquí con Berresa Vladimir Y Carlos Watson A ver Que replantea El cuadro Samarixista Para este cierre O para la etapa Complementaria Porque es un marcador Sumamente abultado En este primer partido De la final Dominando el esférico Ahora Marvin Angulo Angulo Que no deja para Ulises Segura Segura con Marvin Martínez Entrega para Jankel Medina Medina Jugando para Julio Cascante Cruza el medio campo Se viene Cascante Lleva el balón Entregó para Ulises Ulises Con un servicio Que no es el mejor Rechaza En el fondo Keiner Brown Devolviendo Jankel Medina Hace lo propio González El balón Que va y viene De la hoja El mambo El mambo Para Sánchez Y Sánchez Que mete el servicio Para Leitón No va a llegar Leitón Y será Lateral Que tiene El cuadro Samarixista En esta sumida Que tenía por banda Izquierda José Martín Leitón Llegó el balón Dominado Ahora por Marvin Angulo Angulo Con este esférico Que controla La mitad de cancha Va a venir Las presiones De Randa La Sofeifer Recupera Sánchez Colabora Randa La gana Entrega Atrás El servicio Para González González Buscando el mambo Primero Cascante Quedó el rebote Para el corazón De Nadiano La tiene el mambo Bal ataque Se viene Núñez Entregando la salva Para Jaira Arrieta Llega El árbitro muy fuerte Y fácil El dominio Que tiene Jordan Smith En la salida Tocando para Marvin Angulo Angulo la pierde Con González Leonardo Metiendo El pelotazo a nadie Y se pierde La saque de Porta Aquí está Aquí está la barrida En el terreno En el terreno de juego Vamos a ir a la pausa Y vendremos A repasar Lo más destacado Este primer tiempo Aquí con el encontronazo Una de las veces De González Con Colintas Bueno La pausa Y volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!